Acaba de salir el nuevo Tiranosaurus Rex, traído a nosotros por el equipo de Primordial Tyrants. Ya había hablado de él y de este equipo de modders en mi anterior vídeo, y si quieres saber más acerca de Primordial Tyrants te invito a que lo veas. Aquí enseñaré absolutamente todo del nuevo Tiranosaurus Rex. Pero antes de eso quiero enviarle un saludo a Alexander, muchas gracias por tu apoyo. Recuerden que si quieren un saludo en un próximo vídeo, pueden pedirlo en la sección de comentarios. Sin más comencemos. Este nuevo Tiranosaurus como pueden ver tiene 5 variantes, que son solo cosméticas, es decir, que puedes usar la que tú quieras sin que tus estadísticas se vean afectadas, ya sea positiva o negativamente. Y bueno, estas son todas las skins que contiene, son un total de 14 skins. ¡Gracias! 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 Ahora procederé a mostrarles los sonidos que hace, iniciando en su etapa de cría y después la etapa adulta. ¡Seloro! ¡¿eeeeeeeee!? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.